Hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy, hoy se va a jugar el superclásico más importante del mundo entero te diría, del mundo entero estoy en un lugar distinto, si ya sé que ustedes no saben donde estoy, pero bueno, no se los puedo decir ahora estamos por arrancar el partido, pero antes de que arranque, quiero ver la predicción que me mandó mi amigo Manu Miranda C, a ver que es lo que me dice ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Demian, bueno mira, te cuento, yo estoy acá muy emocionado, ya casi en una hora arranca el superclásico y yo olfateo para hoy un 2 a 2, partido de muchos goles porque la defensa de los dos equipos son medio malardas pero tienen altos delanteros, buenos laterales, así que yo creo que va a ser un partido con goles pero que va a terminar en empate no estoy diciendo que yo deseo que River empate, yo creo que River gane, pero bueno, esa es como mi intuición, mi predicción de lo que va a pasar en el partido, bueno, contame vos cómo ves esto no lo puedo creer, discúlpenme, me parece a mí Omar está pechando, ¿desde cuándo un hincha de River va a decir que va a haber un empate con Boca? ¿desde cuándo? para mí, sinceramente, yo creo que Boca le va a ganar a River, pero no solamente le va a ganar, le va a ganar muy, muy bien, no sé si en un 4 a 1 pero que va a andar por ahí, seguro ¿por qué? porque venimos encendidos, venimos con todo y vamos a ganar, loco, miren, me clavé el arito de Boca para traerlo de cábala, así que hoy Boca le rompe la cola a River que ahora jugamos del partido Espalda de Fabra, parece que ahí busca River Suárez, sobre la espalda de Fabra que pelota rara, tiró Campuzano ¡Cucha tuya, Campuzano! ¡Casi la roba Carrascal! ¡Casi un error groselando! ¡Temes al área, Capaldo! Había rebotado la pelota para Vecino la entregaba Mal Díaz quedaba atrás para Maroni la pide Temes en área sigue Maroni Medina la cambiaba para Fabra ¡Dale! ¡Corre! ¡Pelotudo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fabra! ¡Le picaba antes al jugador Casco ¡Dale! ¡Corre por favor! la primera corrida de Villa la tiene Villa Maroni para el segundo palo señoras y señores el arquero de la cruz pelota larga para Borre ¡Nooo! ahí va Borre López lateral ofensivo otra vez para el equipo de Gallardo ¡Egrado López tirándose el su... Tevez en el área está Villa también llega Maroni Tevez ¡Aaah! la va dominando para acá para Vecino y va a quedar ahora para Carrascal hasta acá sale Zambrano Carrascal ¡Nada! 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 para Boca ya lo hacía el jugador Capaldo de la Cruz ¡Libre! se viene de la Cruz ¡Dudo! ¡El arquero! ¡SALLA PUTA MADRE! ¿A dónde fue el arquero Andrada? salió a destiempo Andrada ¿Qué barra de hacer, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿Alguna desinteligencia seria en el fondo de Boca incluido su arquero? Medina ¿Vos sabés que se enoja Tevez? El árbitro dejaba seguir y en línea cobra la falta porque la agarra con la mano el hombre de River ahora si en línea corrige es porque cobra tiro libre para River si no era pelota con ventaja para el equipo ¿Qué mierda están cobrando, loco? Ahí te das cuenta que vos estás arreglado que son unos hijos de puta, boludo son unos hijos de puta Maximiliano del Yeso A ver ¡Mirá, la roba en la mano, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Échenlo a la mierda, hijo de puta! ¡Hay que echarle a la mierda! Y al pelotudo de línea también hay que echarle a la mierda ese tipo no puede estar más en un partido ¡Estaba al lado! ¡Y Carrascal todavía no está enchufado! No está metido en el partido ¡Por eso se... ¡Dale, mierda! ¡Es López! ¡La robó bien la pelota a Suárez! ¡Después Suárez le pasa por encima a López! ¡Echarle uno! ¡Pero echarle uno, boludo! Así se van a caer... ¿Se van a hacer lo que quieren? ¿Te das cuenta? ¡Loco, dale! ¡Es quien le corresponde al equipo de Rousseau! De la Cruz y... Está trabado Mirá Si este referí no se lo tiene que hacer el partido se va a picar y se va a pudrir todo, boludo El referí va a cagar el Superclásico Así que más te lo digo ¡Cobra mano, dale, pelotudo! ¡A Tevez! ¡A Tevez, boludo! ¡Las cuntas! ¡Cala! ¡A Tevez! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Degapura les digo que fue lo mejor de Boca en el partido! ¡Ya la tiene alquero Armani! ¡Vino para acaparlo! ¡Atención con Maroni! ¡Maroni! ¡Sigue Maroni! ¡Lo busca Pabra! ¡Está gritado! ¡El teléfono adentro! ¡Ay! ¡Las cuchas! Armani acaba de salvar al equipo de Gallardo ¡El adol de Carlitos! ¡Atención que va con la pelota a Villa! ¡Fue la más clara del clásico! ¡Sí, señor! ¡Se lamenta a Tevez! ¡Armani salvó a River! Siempre hay una tapada importante de Armani en un clásico Aquí salvó a River Era gol de Carlitos Buena de Maroni, buena de Favara No se puede creer lo que se pierde Boca aquí en la bombonera Enseguida vamos a compartir con todos ustedes La notable tapada del arquero Armani Izquierdos Casi se la roban izquierdos La va dominando para acá el arquero andanada No, no, gano, gano Aquí la tiran de nada Cero a cero está el clásico Campuzano Izquierdos Atrás va la pelota para Andanada ¿Pueden salir del área loco? López Dale, salgan Tapada a Carrascal Algo fuera de la lógica No, el arquero se tiró para ese lado Uno espera que estebe con toda la categoría Defina para López Muy buena para Capaldo, llega Villa para el otro lado Aquí va Capaldo Capaldo, Pérez ¡Pérez, Pérez, Pérez! Terrible pase de Carlitos Ahí como que recuperó el gol que se comió Ahí Villa Ahí va Villa ¡Villa, Villa, Villa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos Villa, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, loco! ¡Vamos! Ahora metenme a rojo ¡Dale, loco! ¡Dale! El primero, el primero Dije tres o cuatro yo Tres o cuatro dije El primero ¡Vamos! El clásico 1 a 0 Ya la sacaba Casco Allá Villa 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 Tevez Tevez Si es Tevez Le va a pegar el pibe ¡Vamos! ¡Vamos! El pibe es Cristian Medina Jugando su primer superclásico Saque de arco Para el equipo de Gallardo Terminado el partido Se vendrá Gustavo López Con F10 Aquí la tiene Maroni Rebostaba Barenzo Pérez Había falta anterior Contra Maroni La levantada Una tarjeta te pido Una Una tarjeta te pido Sebastián Bueno, terminó el primer tiempo Pero no puedo No puedo no decir Que Tevez Sos un genio, papá Sos un genio La Teresa Atada Atada O sea, que te comiste un golazo Porque estaba fácil Estaba fácil para meterlo Pero bueno Después Ese taco que metiste, boludo Fue magistral O sea, sos un crack Sos un crack Por favor, gracias por estar Y quedate siempre en boca, boludo Siempre Román Ey, miralo, eh Miralo, Román Yo sé que vos lo viste Yo sé que vos lo dejás Porque saber que Tevez La rompe, boludo Así que bueno Vamos a quedarnos Al segundo tiempo ¡Ay, Dios! Después de la muy buena Devolución de Borré López Rechazo a Selma Muy bien Medina Toco para Villa Acompaña a Tevez para adentro Libre Escapando para otro lado Silve Villa Villa, Villa Lo aguantó Maidana La corre otra vez Ahora Villa Lo persigue para acá Enzo Pérez Villa Villa Lo arrincó a Enzo Ahí va Fabra Fabra, sigue Fabra Quizás sale con la pelota River A buscar este acá Y otra chance para matarlo Aquí la tiene Maroni Tevez va a quedar libre Tevez libre Carlito Villa ¡Ay! Maroni Señoras y señores ¡Eh! 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 ¡Echale la mierda, hijo de puta! ¡Echale la mierda! ¡Bocas se perdió el segundo! ¡Estamos todos locos! ¡Estamos todos locos! ¡Estamos todos locos! ¡Vistos a Tizalmani, loco! Ha cobrado falta contra el arquero El árbitro del encuentro techo Así se lo cuenta Diego Fernando Latorre Ahí Tevez le cruza por atrás Perfecto Que él había iniciado La jugada Con su astucia Poniendo el cuerpo a Enzo Pérez Hay algunos ¡Mirá! ¡Mirá! Notorios en River Y Boca lo aprovecha Porque tiene velocidad Talento En este caso Llegaron dos jugadores A la zona de definición Maroni por el lado opuesto Que había También propiciado ese ataque Y acá hay una buena respuesta Del arquero ¡Ya va saliendo Maidana! Lo gritaba el Chip Y lo gritaba Román Lo gritaban ¡Qué lindo era el Chipi Barí! ¡Qué lindo era el Chipi Barí! Los ex jugadores de Boca Se viene para la vecina Capaldo Falta contra Capaldo Tiro libre para Boca Una tarjeta Una tarjeta Puro corazón Capaldo Será tiro libre para el equipo de Rousseau De la Cruz Limpió para Anchileri Atención con el centro Atención que va Anchileri Saco el centro ¡La concha de boca! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡El pibe para Vecino! ¡Jugando su primer Superclase! Gol más fin posible Señoras y señores, cuando se venían los cambios del equipo de Casa Vecino Cuando se venían los cambios piden una tarjeta en Boca Atención que Zambrano está amonestado Atención que Zambrano está amonestado Señoras y señores Se va a Zambrano Boca se queda Boca se queda ¡Villa! ¡Villa! Hay falta de casco Que ahora sí va a ser amonestado El árbitro creo que... ¡Dale, échamelo! ¡Échamelo! ¡No, Villa no! ¡El casco, el forro ese! ¿Vale, pero qué hizo? ¡River! ¡Hay tres libres! Corresponde a Boca Izquierdo se cruza toda la cancha para decirle algo de la cruz ¡Loco! Yo avisé Avisé que se iba a picar el partido por grupo al referí Porque el referí no puede dirigir más Este tipo no puede dirigir más ¡Malísimo! A la vecina un bantor superclásico Ganaba Boca 1-0 Amonestado a Villa también Amonestado a Villa Es un inoperante este referí Inoperante No puede dirigir nunca más ¿Cómo va a dirigir un superclásico Un referí como este? Que no tiene idea de nada También se terminó el partido para Medina Alan Varela Camiseta 33 Ya le pegaba esa pelota al arquero Andrada Por allá iba Tevez Falta de casco La gana Carlitos Ahí tiró límite Sacame una tarjeta Una Una tarjeta sacame Una El arquero suplente Fijate que Casco dice Pero llegó Llegante yo Y el árbitro Es lo que está decidido a expulsar a Casco Señoras y señores Al fin Al fin Al fin Un poco de equidad Este partido de mierda Tomá Gallardo Disfrutar a toda ¿Qué mierda hicieron? ¿Qué mierda hicieron? Estamos todos locos chicos Quieren perder el partido ¿Qué son? Pelotudos Para Boca 43 minutos del segundo Tiempo 1 a 1 Está el partido Vanilla Se metió en el lío Bárbaro Que pelota perdió Atención Que se viene River con su pulir Y la dejó para Girotti Aquí va Girotti Que sale Marjón con la boca Girotti El centro De Vivo ¿Qué mierda hicieron? ¡Cinco el pato! No se puede entender Como no fue gol de River ¿Qué le pasó a esa pelota? Atención La busca para acá Tevez Gracias Diego Un efecto raro Un efecto raro Porque la pelota se metía Después de una A su lado a correr y correr El que domina la pelota Es izquierdo Chara está dominando Para acá Capaldo Qué bien que la hizo Capaldo Para adentro está Tevez Picha para izquierda Que cuando levante la cabeza Capaldo A ver que no hay nadie De Boca No hay nadie ¿Qué hace? Capaldo consigue un lateral El ataque Puro corazón Capaldo Aplaude Ruso Lateral ofensivo para Boca Buena nota de Capaldo En el partido Inmoviliza ¿Qué pasó? ¿Qué los burro? ¡Uh! ¡Eso de loco eh! Atención A ver la cámara Cuando cerra el río Sí señores Final del superclásico Del punto en argentino Aquí en la bombonera Aníbalado Boca y River 1 a 1 Yo creo que después Del desarrollo El empate No le sienta mal Ni a Boca Ni a River 1 a 1 El clásico Aquí Dios Dios santo Qué terrible Partido Alto superclásico Loco Eh Nada Increíble la pelota Que se morfa Tevez Ahí abajo del arco Pero después Recompuso Con ese terrible Taco Que metió Eh Nada Igual de River Bueno Llegó de un desborde Por un costado Que esto que el otro Que ping que pan Bueno Nada La verdad que El partido Lo merecía ganar Boca Sinceramente Hablando en serio Lo merecía ganar Boca Hubo un muy mal arbitraje Un muy mal arbitraje Tevez dejó todo en la cancha Como siempre Pero bueno Tuvo que salir Los últimos 5 minutos Antes de terminar el partido Porque nada más Y bueno Está bien Está perfecto que haga eso Eso habla de la responsabilidad Como capitán que tiene Y Y bueno La verdad que fue un partido Atrapante Atrapante Lástima Lástima el arbitraje Lástima el arbitraje Y bueno Al final Nada Empatamos Como había dicho Mi amigo Marc No 2 a 2 Pero bueno Nada Igual Si yo Si Boca hubiera metido Esos dos goles Por ahí podíamos Haber Hecho Hecho lo que queríamos Porque realmente Boca jugó muy bien Neutralizó Por completo A River Por momentos Y Nada Fue un partido Buenísimo O sea Estuve todo el partido Así como que Y me encantó Esa bola que no entró Gracias Diego Esa fue Esa fue la mano de Dios Que dijo No No Le dijo No River No River Y hallarlo Así que Esa imagen fue terrible 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 Así que bueno Amigas Amigos Gracias por acompañarme En un nuevo video De reacción de fútbol Mi nombre es Demian Argento Y me despido No olviden Suscribirse Si no estás suscrito Suscribite a mi canal Ahora mismo Así Clic Ahí Y activás la campanita Y ya estás suscrito Y listo Y ahí no te vas a perder Ninguno de todos mis videos Porque hago videos De todo tipo No solamente de fútbol Hago de fútbol De música De turismo De aventura De cocina Hago de todo Así que no te podés perder Ninguno De mis videos Ahora sí Sin más Me despido Un beso muy grande a todos Y nos vemos En el próximo video Chau chau Chau